El 25 de noviembre se conmemora el Día de la No Violencia en contra de la Mujer. Organizaciones sociales ven con preocupación cómo aumenta este tipo de casos. Al año, el Ministerio Público recibe cerca de 52 mil denuncias por violencia contra la mujer en sus distintas manifestaciones, como física y psicológica. Casos que para organizaciones sociales podrían seguirse conociendo si las instituciones a cargo de la investigación tienen recursos para ampliar su cobertura. Algo que en la crisis presupuestaria actual es un punto en riesgo. El problema muchas veces está en que el sistema todavía no está preparado para recibir la cantidad de casos que están llegando al sistema. Y ahí tenemos que generar otro tipo de fortalezas dentro del sistema. Prueba de ello son los datos, violaciones sexuales. Por ejemplo, el INACIF en lo que va de este año ya reporta más de 6 mil evaluaciones forenses en niñas por delitos sexuales. El Ministerio Público está presente en 34 municipios hoy y es obvio que no va a poder hacer investigación en todo el país si no tiene presencia en todo el país. Y eso necesita un presupuesto más grande y este año es muy precaria la situación. Otro factor que ven como amenaza para que las denuncias se sigan presentando es la impunidad y tráfico de influencias, por lo que piden a las instituciones estar alerta. Es una de las preocupaciones que tenemos, sobre todo por el atraso. Normalmente uno se llega a desesperar de que le estén cancelando las audiencias. Ya uno se prepara, eso también corre en gastos económicos, incluso para el mismo sistema, el estar atrasando los procesos y esto llega a desgastar. Según las estimaciones de las organizaciones sociales, en los casos de violencia contra la mujer existe un 90% de impunidad. Por lo tanto, en el marco del Día contra la no violencia contra este sector, instan a los órganos de justicia prestarle mayor atención a estas denuncias.